Como mueve la cadera Oye Allá viene la nena de tu nación La muchacha mago y te cubierá pera Allá viene la nena de tu nación La muchacha mago y te cubierá pera Y si la vieron bailando la cuntla Como mueven los banditos la cadera Y si la vieron bailando la cuntla Como mueven los banditos la cadera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sola, sola, sola! ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas de la vida nos vienen enseñando a manejar. No hay problema, no hay heridas y san recuerdo que comentar. Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar. No hay problema, no hay heridas y san recuerdo que comentar. No hay problema, no hay problema. Yo tengo tu cuerpo. Te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida quizá Recuerdo que comentaba Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida quizá Recuerdo que comentaba No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Te voy a olvidar Saludos hasta Houston Amiga Gloria ¿Qué pasó? Le vamos a poner falta aquí en la plaza Gloria Martínez, la motonera mayor Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua Con un clima de cielo despejado Con un poco de viento, un poquito fresco Y pues ya se nos viene el frío Y los que somos friolentos vamos a sufrir Ni modo Díganme cómo está la imagen Porque aquí yo veo que se ve requete bien A ver Si se me ven mis ojos azules o verdes No, pues si Beto Tena Nos tragamos nuestras palabras Por ahí está que decir que nos pidió con todo gusto Gracias, gracias por su aportación También por ahí para Emilia Chávez Muchas gracias, muchísimas gracias También por ahí para la señora Eva Suárez También Irene está del otro lado del mundo Muy amable, gracias, Dios bendiga Un saludo muy cordial para todos ustedes Gracias por apoyarnos de esta mañana Se me ve en color verde De agua charcosa Y si no sueles porque que por los billetes Vámonos pues si dices Gracias, gracias Veanlos bien, veanlos bien Vámonos pues con esta relación Que nos piden por aquí ahora Sonora Santanera y de Sonia López Por aquí con la tremenda Lupita Esperamos la interpretación de Lupita Y empieza la hora cara Me voy pa' con Lupita Con la pena aquí dejo Dejo a los bailadores Porque empieza la hora A ver que les parece Y dice si vamos A la Sociedad de México También le damos el saludo A la persona que nos habló en otro día Diciendo que Lupita Era el star número uno de aquí de Chihuahua Muchísimas gracias La hora cara con Lupita Chihuahua Esjas Un beso Desde el último beso No he podido vivir Mira Pero te lo está madando Li supervicio te espera Por Y tienes que volver Cada día hay que No hay que esperar Con otro esperado regresar Y notas el sol en la mañana La mañana de esperanza despertar Pueden a las avionas enfatadas Que en la vientre a guiación el mar Pasa los que tuyos cuerpos cada Con el destronido y cívico Con todo sabe que si tú no estás Me sabrán sin nada Que yo me esté muriendo de ansiedad Que viviste esperando el día ¡Adiós! 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 ¿Qué tal? ¿Quieren más o quieren que les guicen un huevito? Quiero que no, porque no echan la botecita, pero bueno, ahí sigue la otra, para que le digan, avanzamos por aquí, que todo gusto a toda la gente. Por ahí en los videos de samba de Chihuahua en Facebook, ahora que puse el video de las canciones de Selena, hubo una señora que criticó como la interpretación de Lupita, pues aquí está esta interpretación, así que, ¿quieren más o quieren que le guicemos un huevito? Así de fácil, no hombre, mi respeto es para mí. Gracias, bienvenidos a todos los que van llegando en este momento, a todos los estamperos de corazón, a todos los hispanos, a todos los paisanos, y pues a todos los de algunas partes del mundo, ahí manifiestense, de Brasil, de Argentina, de Chile, de España, no hombre, de todas partes se sintonizan aquí, en estampas de Chihuahua. Nos acompaña gente por aquí, amigos, en California, por aquí que viendan a visitar a Musical Milagro, y a lo mejor por aquí, darse una buena suerte aquí en la plaza, la plaza más alegre de todo el mundo. Ay, le iba a decir a la abuelita que le gustaron. Vamos a ver bañitas por ahí hasta California, también para la María Lambaren, con mucho cariño. Abuelita. Hoy está cumpliendo años. Le mandan salud desde Argentina, eh. Aprovechamos el viaje, por ahí parecerles lo mejor de los jóvenes que estén viendo años. Yo les bendiga muchas felicidades, que sigan siendo felices, como hasta ahora, o mejor todavía. Eso les deseamos a todos, a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí, en la plaza, y a través del chat. Anda aquí ahora, María Lupe, medio indispuesta. Ay, disculpen ustedes. Vamos a cuesta la mañadita. Anda medio Valdés. Muy bien, gracias a Dios y a la Madre de Dios, Sofí Oliva. Gracias. Saludos hasta Uruguaya, Javier Camarra. María Lambaren, con mucho cariño. Saludos, saluditos. Francis feliz, bienvenida, saluditos. Saludos a Santana, que cumpleaños ayer también, con mucho cariño. Ahí le mandamos sus mañanitas. Hola, pues, vámonos con esto, Ulises, ¿sí sabe? Pues felicidades a todos los cumpleañeros. A todos los que festejan algo. A Marco, ¿qué es por ahí? Saludos, saluditos. Saludos, saluditos. Hasta el cumpleaños. Saludos. ¡Ciado, venida! ¡Hombre! ¡Saluditos! ¡Vámonos! La cumpleañera. ¡Vámonos! La cumpleañera. ¡Vámonos! La cumpleañera. ¡Vámonos! Nosotros bailamos hasta los ojos. Saludos, site transmitiendo en vivo y a todo color, por Facebook y por YouTube. Yo tu, mi señor. Cuando la bolita va y se está bien con la compañera. Que el amaneciendo y a la luz le enviamos Dios, levantate de mañana, mira que ella amaneció. Así nos la desgastamos en Chihuahua, Chihuahua. Quisiera ser solecito para entrar por su ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cámara. Quisiera ser un San Pedro. Saludos a todos, a Monica Álvarez, a Hugo Arzate. Con la música del cielo. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ahí va Don Pedro. Ahí va. Muchas, muchas felicidades para la gente que nos acompañe por ahí de California. Para María Lamparen. Cómo no, un sabrito. Claro que sí, pueden brindarnos. No se les pase la cucharada. Nos vamos a las 10 de la noche ahora para que baile mucho. No, no se creen, un ratito más y nos vamos. No, hasta las 10 no, porque no alcanzamos el camión. No quiere descansar, le dan mucho trabajo. Ajá. Vámonos pues, con más música. Saludos a Ceci, hasta Honduras. Felicidades y bendiciones. Y te mandamos un abrazo tamaño Chihuahua, eh. ¿No sabes de qué tamaño es Chihuahua? Arráncate al internet y ve de qué tamaño está Chihuahua. Grande y enorme. Vámonos con esta canción, Anita. A ver qué les parece por ahí. Continuamos. Lupita, la tremenda Lupita, nos complace con esto. Para todos los amigos que nos vayan a través de YouTube y Facebook. Muchísimas gracias por su participación. Nosotros encantados, porque nos encanta que Lupita nos cante. ¿A poco no? A ver con qué canción nos va a deleitar nuestra amiga Lupita. Vamos a avanzar con esto que dice Sally. Ay, ay, ay. Esa no porque me... Me pongo a bailar. Aguas. 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 Las carteras. Aquí con la diva de la plaza, eh. Sola, sola abuelita. Aguas. 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 Venlo, ven, 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 ven a robarme a mi Corre, vengas a ver, vengas a ver Gracias abuelita Cuando me miró, cuando nunca lo miré Cuando se cargó, me vino a la miguelas ¿Cuánto ha desatado aquí? Corre, corre, corre Yo lo merecí y verás lo que pasó ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ven a robarme a mi Quiero venir, ven, ven, ven a robarme a mi ¿Cuánto se merece? ¿Verdad que un 10? A ver, vamos a poner todo un 10, 10, 10, 10, 10 Un 10 Así es Francis, aquí todo ha cambiado, todos hemos cambiado Yo ni bailaba ni los ojos Pero ven, 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 ven a robarme a mi Y ya, 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 No se lo ve, no se lo ve ni me ve Andamos de cabeza Francis, andamos de cabeza Vamos a que nos hagan unos ojitos, corre, corre Unos ojitos, unos ojitos, ojitos Hace mucho que no escuchaba esta palabra, que siga la guafanga. Anda, anda bien Valdés, anda bien Valdés, Marilupe, 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 Marilupe. Anda que se va a ir Francis, si parece que le dieron cuerda. Marilupe, ponte el cubrebocas. Solas, solas. Un policía que estuvo a la cárcel, se llevó a los jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Un policía que estuvo a la cárcel, se llevó a los jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez. Y cuando fue un periodista de preguntar que cómo fue, Mandaron traer al mundo y eso a usted lo que le expliqué. ¿Por qué no sé tú? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Cochines... Que se cuiden todos ¡Ey! Ahí viene el mundo, los que están bailando Ahí viene el mundo, que se corren, corren Ahí viene el mundo, los que no bailar Ahí viene el mundo, el jeep Gustavo Ahí viene el mundo, los que sí bailar Qué bien, qué bien es cruda usted Ahí viene el mundo, los que no le echaron Ahí viene el mundo, y los del milagro Ahí viene el mundo, subele También está, soy Guajanga, como dijo nuestra amiga aquí en la Plaza de Armas de Chihuahua Chihuahua con Musical Milagro Vénganos aquí en esta calle Chihuahua Oficial Musical Milagro Oficial Y recuerde que tenemos un grupo en Facebook Que se llama Fans de Musical Milagro Oficial A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos En el parque sin control Policía que ayudó A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos En el parque sin control Al saber esta noticia Los padres fueron a ver a suel Y junto con un periodista Y preguntaron de cómo fue Mandaron traer al mundo Y hoy no sé lo que yo escribí Mandaron traer al mundo Y hoy no sé lo que yo escribí Porque no sé cómo ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Tanto así? Que se cuiden todos Ahí viene el mundo Todos en él Ahí viene el mundo Gracias Natalia Bienvenida Natalia Muy buenas tardes Bienvenidos todos aquí A una emisión más de Ambas de Chihuahua Con Chal Milagro Recuerden que esta es una Producción de Chilaca Visión Para todos ustedes Ahí viene el mundo Los que están bailando Ahí viene el mundo Y no sé de mi lado ¡Ey! Ahí viene el mundo ¿Qué? Óigame Dios Ahora viene Católica usted ¡No! ¡Hijo! ¡Ave María Pulísima! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a seguir aquí Bienvenida el señor El señor de Pareja Agarra el pareja Agarra el parejo Mike Ortiz Mike Ortiz Bienvenido Por aquí a nuestros amigos Alitia también está por aquí Más dos de los tíos Sonora Y estampa de Chihuahua De los únicos canales De Musical Milagro Por aquí Te atojan unas tortillas Sobaqueras Una docena De tortillas sobaqueras Embarradas de mantequilla Y con poquita azúcar Y si estamos a dieta Le ponemos Esplenda Esplenda Y andan transmitiendo Andan transmitiendo Pani A ver que se va a echar La maroma Sofía Oliva Hasta calor Me dio Métale la huesa 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 Espera, salve, muy amable. Gracias, Dios lo bendiga. Solo el corazón. Mejor que te iba a echar la maroma, hijo. Porque hace mucho calor en el Hermosillo, cuando hace calor, 50 grados. No lo de la prisión, la arena estaba de bote en bote. La gente noca de la emoción, en el que luchaban los cuatro muros. Y no lo de la prisión, el santo caberlar y el mundo del mundo del mundo. Santo caberlar y el mundo del mundo del mundo. Y la gente comenzaba a gritar. Se sentía enormecidas sin cesar. Mete la guiso, mete la mesa, la quebradora y el tirabuzón. La de plantado, pinta de los ojos, la de los tela, se ataca el fin. Mete la guiso, mete la mesa, la quebradora y el tirabuzón. La de plantado, pinta de los ojos, la de los pelos, se ataca el fin. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a seguir con una relación bonita, claro que sí Avanzamos Qué buena rola Está ahí ahora don Esteban Esteban, Esteban le dicen por ahí Vamos, vamos con una relación bonita Esperamos a ver su agrado por aquí Oscar Rodríguez Saluditos, bienvenido, gracias por estar aquí No olviden dejar su like De ver los comerciales Eso ayuda mucho aquí a nuestro canal para que crezca Y me ayuda a mí también, ¿para qué les digo que no? Sí, sí Ocho ochenta Están gritando de por acá que cómo está el chile y chilaja que está a ocho pesos Digo que no, está a ocho ochenta Gracias Oscar Todos ellos hay una relación bonita por aquí, espero que les guste Avanzamos Y esto avisa ¡Ese es el chile y que va a ayudar! ¡No! Cállate, громco de engineer Acevedades Y se actúa Cai, Milco Tal La Máscara de la Máscara 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 de la Máscara La Máscara de la Máscara La Máscara de la Máscara de la Máscara de la Máscara 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 Ya se anda peinando Como toda una de la arriba Lolo peinándose Que bueno Por acá si me llegó el mensajito Nomás que no podía contestar Que bueno Que andamos pues, gracias Buenas tardes Ah que bueno Que bueno, bienvenida ¿De dónde? De California Eso Ya me trajo Las aspirinas americanas Ya me voy a poner al 100 Le mandan saludos Ya alarmé Ya vinieron de California Ya me trajeron unas aspirinas americanas Ya hombre Voy a andar bien pacheco A ver si anda Blanquita Archiniega por aquí Aquí anda Petra También Petra No me acuerdo el apellido Aquí anda también la mamá de Idalí Aquí anda la suegra de Chihuahua De Pedrito Que quede claro Que quede claro Mis saluditos Avanzamos Estamos aquí pasando un poquito También por ahí A la de Camp Le mandamos un saludo Que milagro Con Sofi y Ancilla También por ahí Para Sin irse de Chihuahua De la familia milagrense Por supuesto Por ahí Mis saluditos Avanzamos Y otra lista Mi canción Mi canción Mi canción Por los nalgones Yo ya come y come papas Y papas Y nomás No me pongo nalgones Ok Héctor Déjeme le digo ahorita Esta es la historia De una muchacha Que era muy Petita Peretita 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 Perla Deluda Pero bien Pampuda Perla Deluda Pero bien Pampuda Perla Eluda Pero bien Pampuda Y se casó con un muchacho que era muy Y yo te lo entiendo, es el equipo pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Pelado, peludo, pero bien pompudo Así como yo comprenderé La vez que estrenó esa canción Don Esteban allá afuera de la catedral Le dije, nos van a excomulgar Don Esteban Miren anda allá, Víctor y Nancy Peléticos, 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 pelados Peludos, pero bien pompudos, pelados Peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Y esta fue la historia de una familia que era muy Petita, pelotica, pelota, 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 pelota Peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Salud para doña Gloria, el abuelito de Oliver Vamos a seguir con esta, con esta canción A ver si aflojan No creo, pero bueno Ahorita bailamos Cande Ahorita, ahorita Ya bailé al principio Y si yo abrí pista Yo abrí pista Cande Porque estaban todos ahí de De apretados Y no querían bailar Y pues yo empecé a bailar Y pues ya todos vieron el ambientazo que traía Y todos empezaron a bailar Gracias Héctor, aquí estamos a la orden Aquí en este canal hay de chile De chile, de dulce y de manteca Conozco una buena Que la zaproja Ya ando tramitando el gallo El gallo zancudo o copetón El gallo zancudo o copetón Y la zaproja Bailando Y la zaproja Los abandos Y la zaproja Lo pierdo Leonores Píndola Saluditos Gracias por estar aquí Por ahí anda perdido Lorenzo Acosta ¿Qué pasó con Lorenzo? Manifiestate Lorenzo Conozco una negra Que la zaproja Que la zaproja Bocando Que la zaproja Gozando Que la zaproja Lo pierdo Conozco una negra Que la zaproja La zaproja Bailando Que la zaproja Gozando Que la zaproja Rubiendo Las caderas Pero mira Esa negra Si la una vez Se me antojan Mira las caderas Se me antojan Y no para Y no para Y no bailar Pero mira Esa negra Si la una vez Se me antojan Mira las caderas Y me antojan Y no para Y no para De bailar Puro artista Vemos Puro artista ¿Qué tal? Conozco una abuela Que la zaproja La zaproja Bailando La zaproja Gozando La zaproja Rubiando Conozco una negra Que la zaproja La zaproja Bailando La zaproja Gozando La zaproja Rumeando Las caderas Pero mira Esa negra Si la una vez Se me antojan Se me antojan Y no para Y no para Y no para De bailar Pero mira Esa negra Si la una vez Se me antojan Va a decir La buena Roselí Que es ventana No para No para No para De bailar Ahí Para mi Rodrigo Correños Que hoy está cumplido 22 años Muchas felicidades De corte Enriqueta Bolaños Sube 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 A Gabura Daniel Que son 50 años De casados Gabriel De grandes Sube Que les van a tomar Una foto A Gary Pues Puro Héctor Sube De 50 años De casados De una buena vida Ahí está Ahí está Saludos Sube Sube Una Ahí va el pajarito Vean el pajarito El pajarito Uno Dos Tres Listo Gracias 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 Y por ahí quedan Esas cumbias bonitas Por aquí Seguimos con Junior Con Junior Para que les cuente Unas canciones Están invitados amigos Echame el botecito Que suene Que suene Porque si no suena Como que no se oye nada Bueno porque avanzamos pues Comamos música Y pasamos lugares A lo que gustan aportar Se les agradece A dónde somos Estamos transmitiendo Desde la ciudad de Chihuahua Chihuahua En el norte De la república mexicana Estamos pegaditos A Estados Unidos Al estado de Texas Hacemos frontera Con el Chuco Con el paso Texas Y aquí estamos Somos Una ciudad Que somos Muy alegre Muy carismática Muy bailadora Y sencillitos Sencillitos Patricia Silvia Saluditos Pati Silva Saluditos Entonces que Corre, corre A dónde va a mandar saludos Para su tierra ¿No? Para la gente de todo el mundo No pero Pero de su tierra De Vallesa Vamos a continuar con algo norteñito Y arriba Vallesa Para la gente que nos ve A través de Facebook Y de Youtube también Aquí en la Plaza de Armas Para ir para Italia Robinson Que le echa el botecito Muchas gracias Italia Saluditos ¡Vale pues! Y aquí nada Que le echan al botecito hombre Pues qué pasa Tere Martínez Bienvenida María Martínez Tere Sotena Tere las combres De un verde mezquite Ay, ay, ay Y arriba el norte Jilguero Y de cien sus cantares Tan tristes Como dañe Un amor País Y de cien sus cantares Por lo poco Que pueden entender Son sus penas Igual que las mías Les digo que aquí Puro artista Puro artista Ya llegó Superman Que nada más ¿Cómo le va Don Roberto? A ver Que nada más El mundo cayéndose a pedazos Y Superman bailando aquí Como si nada Que me olvidaría Que me olvidaría Y se condean todos los personajes urbanos No el revuelve bien de vivir Mira que sufro Por cuando yo por el que duele siempre la querida, por lo pasado yo te perdono. ¡Ay, González, bienvenido! ¡Ay, González, bienvenido! ¡Ay, González, bienvenido! ¿Cómo les queda el ojo? Azul El edificio que se ve al fondo era, porque ahorita no está funcionando, es el Hotel Palacio del Sol, ahí trabajé yo cuando tenía 15 años Una palmonita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorar En las nubes del Guayabó Currucú, currucú, le cantaba el malo río Currucú, currucú, que volviera su querido Currucú, currucú, le cantaba el cantón Desde el mañana, muy cerca del palmar, ahí estaba la balón, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palpito. Currucú, 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 gracias a los 313 personas que están en este momento, viviendo al show de Musical Milagro y los Reyes de la Plaza. Muchas gracias a todos por estar aquí. No, superman, se llama Roberto. Es de Sinaloa, Don Roberto, el superman de Chihuahua. El es un personaje urbano, aquí ya hay una entrevista que le hice hace muchos años. Él se gana la vida en los cruceros. De hecho, ese, 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 el que trae ahorita, se lo compró a Alicia hace como año y medio, más o menos. Ya hace poco que me dijo que le va a comprar otro. Y yo le compré otro anterior a ese, entonces, para que trabaje. Y Alicia ya me dijo, lo que pasa es que tengo otros pendientitos antes y no me quiero comprometer. Pero próximamente le hacemos entrega de, de un nuevo disfraz para que siga provocando sonrisas en los cruceros de aquí de la ciudad de Chihuahua. Chihuahua. Esta Marilupe anda, pero desatada la mujer. Báilé, 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 Báilé. Báilé, Báilé, Báilé. Ándale, pues. Y hasta San Juan, Sebastián, Báilé, 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 Báilé. De parte de Manuel Sánchez. ¡Órale! ¡Órale! ¡Suscríbete! 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 ¡Me gusta esta noche! Hagamos una fiesta con la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más Y el que gane No estafa la champaña, se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amores Ayer yo le pedí Que esa noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras, sí Al vuelo en cero, fídele tres deseos Mientras Dios te es mío y te repito Que te quiero amor, hoy le pedí por ti Que se te realicen los deseos que pediste Y que sea feliz Por acá viene Daniel, que cumplió los últimos años de casados Hasta tu arriero, que abuelas nuevamente Me saqué el lucero Que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras, sí Al vuelo en cero, fídele tres deseos Mientras yo le pedí por ti Que se te realicen los deseos que pediste Que se te realicen los deseos que pediste Que se te realicen los deseos que pediste Que quedó segundo tema para Mariel de parte de Manuel Y por aquí otro más de las peticiones para ellos María Luna, saluditos Saludos, saludos, bienvenidos También la gente de Facebook Saludos ¿Qué verá Marilu que allá en el cielo? Y todo el mundo voltea para arriba y no hay nada ¿De qué anda disfrazada abuelita? Me dio calor ¿De qué anda disfrazada? De Peppa De Peppa ¿Qué? Sí, pero no, no, no No, no, no No, 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 no No es capaz, hombre Que le quede de mano pesada, ¿no? No, no, no La pinta, no más Órale pues Con la Marilu Con la Fuerte de Manuel Sánchez Y por aquí Con la Fuerte de Blanca Con la Fuerte de Marcos Nos despedimos un ratito Y al más tarde Volvemos con ustedes Órale pues ¡Chile! Bueno amigos Yo me despido de todos ustedes Que estén muy bien Gracias Estamos en la producción de Xilacavision para todos ustedes Muchas gracias Por estar aquí Ya sabes Enamorense de Chihuahua Yo sé lo que les digo No he logrado Gracias No olviden dejar tu like Dando vueltas en mi mente Que me escuches Es urgente